El comandante Tomás Borges Martínez, presente, presente, presente. En homenaje al doceavo aniversario del revolucionario Tomás Borges Martínez, el Ministerio del Interior realizó la colocación de ofrenda floral al pie del monumento del comandante, ubicado en la entrada del edificio Silvio Mayorga en Managua. Lo único que nosotros estamos haciendo es honrando su legado cada día, no solo con un acto o una actividad donde estamos cantando nuestro himno de la nación, nuestro himno del Frente Sandinista, sino es el trabajo ardo que hacemos todos los días, el sistema penitenciario, los bomberos, migración y extranjería, y aquí mismo en nuestro nivel central. En este acto participaron servidores públicos juntos con autoridades centrales. La ofrenda floral fue un gesto de respeto y mucho significado hacia su legado, que sigue inspirando a quienes anhelan un país más justo y equitativo. Es el legado que nosotros queremos recorrer a la par de él y decirle a la población, aquí estamos nosotros para proteger la paz, la seguridad ciudadana, y que el pueblo esté tranquilo y sepa que nosotros estamos haciendo todo lo posible para seguir recorriendo ese legado. Hay que destacar que el exministro del Interior fue un revolucionario, escritor, poeta y político nicaragüense, el cual fue miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Daisy Arauz.